Yo tengo una enorme curiosidad en saber por qué te llaman El Patrón. El Patrón. Eso ya estaba a miedo, ¿eh? El Patrón. El Patrón. Mira, tiene una historia fantástica detrás ese nickname mote del Patrón. Porque estaba haciendo yo un pago por evento con la empresa de WWE que se llamaba Vengeance contra esa gran estrella de la lucha libre que ahora ya está en las películas, actuando en Hollywood. John Cena estaba haciendo una competencia por el Campeonato Mundial de WWE contra John Cena en San Antonio, que es donde estoy viviendo ahora, donde estoy con mis hijos, con mi mujer. Y tuvimos este pago por evento y estábamos haciendo una lucha que se le llama Last Man Standing, el último hombre de pie. Que la dinámica básicamente es Tedan, pero hasta con la cubeta, sillas, extinguidores, todo. Y el referee hace el conteo de 10 como en el boxeo. Y el que gana es el último hombre de pie y es el que se lleva el título. Entonces hicimos una acción donde yo caí al lado del riel de primera fila que pasaba algo fenomenal o pasa algo fenomenal en los Estados Unidos. Toda esa clase trabajadora que gracias a todos ustedes porque se manifiestan en cada una de mis presentaciones, iban y se gastan esa clase trabajadora, el plomero, el obrero, el carpintero, juntando sus dolaritos, sus pennies, sus dimes y todo para ir a ver a uno de ellos. Uno de ellos que fue, hizo, vio y triunfó en los Estados Unidos. Entonces era a la raza, como él le llamo, a mi raza, en primera fila. Me dio con el extinguidor John Cena. Yo caí por ahí por donde estaba primera fila. ¿Con el extinguidor te dio? Con un extinguidor me dio. ¡Pam! Entonces yo caí y el referee empezó el conteo. Y los de primera fila, que eran mexicoamericanos o mexicanos, me metieron los brazos por acá abajo, por las axilas. Me dijeron, párese, patrón, chingado, por la raza. Usted es nuestro campeón. ¡Venga, patrón! Gritaron. Y entonces yo me paré. Y todo el AT&T Arena de San Antonio empezaron, patrón, patrón, patrón. Hostia, qué fuerte. Yo derroté a John Cena esa noche. Me convertí por segunda vez en campeón mundial de la WWE. Y cuando voy a trasbambalinas, los dueños de la empresa me dicen, ¿por qué te gritan el patrón? ¿Con qué el patrón? ¿Por qué no? Ese es el jefe. Le dije, va más allá de eso. Va, en la época de los hacendados, el patrón. Sí, era el que mandaba, pero más que el que mandaba, era el que comandaba, que cuidaba a su gente. Para nosotros, para usted, los americanos, patrón es el que, y truena los dedos. Para nosotros, el patrón es el que nos cuida. Claro. El que provee, el que provee a su gente. Entonces, el dueño de WWE quedó encantado con el moto y me dijo, ahora en adelante eres Alberto, el patrón. Pero bueno, y entonces, además su historia fantástica, sobre todo el tema del extinguidor, ¿no? Y mira, acá está todavía. Ya no me salía pelo, pero ya me lo pusieron. Entonces, perdón. Pero, José Alberto, me querías explicar también cómo es el proceso, cómo pasas de ser un arquitecto a un mucheador en la lucha profesional de Estados Unidos y de México. Cuéntame la historia, por favor. Bueno, esa es otra historia fantástica que viene de la mano con ese hombre fenomenal que acabas de conocer allá afuera. Y estupendo, ¿eh? Con la leyenda. Está casi más fuerte que tú, macho. No, está más fuerte que yo. Me da una paliza, si quiere. Este, ese hombre fenomenal que ha sido mi inspiración de vida como profesionista, como padre, como amigo, como hermano. Este, todos los logros que él tuvo dentro y fuera del cuadrilátero. Esta historia va de la mano con toda la formación que vivía al lado de mi padre. O sea, yo empecé muy pequeño con la lucha, la lucha libre amateur, la de las Olimpiadas, la lucha libre corromana. Entonces, desde muy... Venga, que está tú para aquí. Nada más que necesita la máscara, es que él va enmascarado. No pasa nada, venga, sepa acá, hombre. Venga, sepa acá un poco. No, es que necesita la máscara. Es que él va con máscara. Ah, que va con máscara. Ah, bueno. Ah, vale, 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 vale. Bueno, les puedo dar fe que está más fuerte casi que su hijo. Este hombre está más fuerte que el vinagre. No, no, sí, sí. Me da mucho gusto verle, don Pepe. Más de 70 años, casi 80 años, y sigue haciendo ejercicio. Está formidable. Bueno, con él, yo empecé con la lucha amateur, la lucha olímpica, y cuando estaba ya yo sintiéndome listo para el profesionalismo, ya estaba vuelto loco por entrar a luchar. Entonces, yo le dije a mi padre, en el cuarto semestre de la carrera, le dije, yo ya no voy a seguir estudiando. Yo ya estoy listo para ser luchador profesional. Quiero ganar dinero, quiero ser famoso, quiero viajar por el mundo. No más estudios. ¿Me salí de la escuela? Mi papá lo que hizo, y que se lo agradezco, mira, infinitamente, y que si lo tengo que hacer yo con mi pequeño Joseph, prepárate, hijo, porque te lo voy a hacer, si es necesario. Mi papá le habló a todos los promotores. Todos de aquí, Estados Unidos, Japón. Y les dijo, a ver, tengo a este pelado, escuincle, tarado, que no me quiere hacer caso, se me acaba de salir de la escuela porque él dice que ya quiere luchar y ser famoso. No me le den trabajo. Si me respetan, si me respetan y respetan todo mi sacrificio, entrega, sangre, sudor y lágrimas que les dejé en esos cuadriláteros por más de 40 años de carrera, no me le den trabajo. Y, pues, nadie me dio trabajo. Nadie, no hubo una empresa o un empresario, un promotor que me diera una fecha para trabajar con ellos. Y fue el que en paz descanse, mi gran amigo Paco Alonso, el que era el dirigente de la Arena México, por aquí cerquita, de la empresa mexicana de lucha libre. Él me dijo, como dicen aquí en México, oye, güey, regresate a terminar la escuela. Y regresé con mi padre y me dijo él, mira, tú no sabes qué va a pasar en este negocio. Este negocio es de talento, de suerte y de conexiones. Claro. Puede ser que las tengas los tres, pero si te falta una de ellas no vas a llegar a donde debes de llegar. Y yo todo lo que quiero es que tengas un arma más en la vida para defenderte por si esto de la lucha libre no funciona. Termíname la carrera. Y cuando la termines, mira, dedícate a hacer lo que quieras. Quieres barrar calles, quieres ser mimo, unirte al Circo Soleil, luchar, ser stripper, lo que se te dé tu regalada gana, pero entrégame ese título. Y dicho y hecho, terminé mi carrera como arquitecto. Y al día siguiente, él mismo. Él mismo le habló a los promotores de Fukuoka Pro Wrestling en Japón para hacer mi debut a las tres semanas después. Qué maravilla, qué maravilla. Qué gran historia. Qué historia de vida. ¿Dónde está la chef? El chef, pase. Es que la chef Teresa es espectacular. Teresa, ¿cómo estás? Hoy tienes que traer, chef. Unos calamares crocantes. Mira nada más. Qué rico, por favor. Acompañados con un poquito de salsa. No he cenado, pero muchísimas gracias. Para que lo vean. Calamares. Un consorcio que preparamos aquí en el restaurante de especialidades, la Distral. Porque hay ahora un consorcio, hay un consorcio que se me invita, de Grupo Posadas, y entonces, si me hace la boca, voy a hablar. Están casi todos, están todos los restaurantes, están, mira, la Distral, Azur, Carnívor, Rosato, Cibu, en fin, World Global, los Canarios. Y están todos bajo la marca. Los Canarios, sí, es el de desayuno. Y están todos bajo la marca de Invita. Entonces, está promocionando la chef Teresa los platos que hace ella, con un mimo, como no te puedes hacer una idea. No me imagino. Que leo que no pone a hablar. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Teresa. Muchísimas gracias. Ahorita lo probamos. Gracias, chef. Luego nos lo comemos. Claro que sí. Gracias, chef. Muchas gracias. Nos vemos por la mañana para desayuno. Muchas gracias. Oye, José Alberto, los toreros dicen que más cornadas da la vida. Es una palabra. En tu caso, ¿más golpes que la vida da un cuadrilátero o no? Yo pienso que por igual, pero los golpes más duros te los da la vida. Eso lo recuerdo. Una frase de esas icónicas que mi padre tuvo conmigo en la etapa que yo viví de depresión cuando falleció la madre de mis hijos y que yo no quería saber absolutamente nada del mundo, de la vida. Tuve que toparme con esa batalla más dura que he tenido y que ese rival era yo mismo. Vencerme a mí mismo, mis miedos, mis frustraciones, el preguntarle a Dios, nuestro Señor, el por qué. Y que me sumieron en esa batalla tan difícil que pude sobrepasar por el amor de mis hijos, por el amor de mi padre, por ese speech, ese discurso icónico que me dio mi padre. La vida te da los golpes más fuertes que vas a afrontar, pero no te puedes rendir porque tienes esos tres ángeles que te están esperando y que eres su vida, su escudo y que sin ti están perdidos, especialmente ahora que Ángela no está. Levántate, porque la tercer palmada no ha sonado aún. Y demuéstrale a esos hijos de la chingada quién es mi hijo. Claro. Me paré y al día siguiente nos pusimos a trabajar otra vez el resto. Tu padre es un hombre con valores, como es tu padre. Y los valores son los que te han dado la fortaleza y la feita de la fortaleza para seguir superándote. Eso es.